Y en otra información, la Cancillería Mexicana afirmó que están investigando las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en los centros de detención. Desde la Ciudad de México, Víctor Blasquez nos tiene estas reacciones. En Estados Unidos están esterilizando a las mujeres migrantes detenidas por ICE sin su consentimiento, como si no se tratara de seres humanos. Mujeres migrantes son sometidas a histerectomías. Luego de hacerse pública estas denuncias, la Cancillería Mexicana activó protocolos de protección consular para llevar a cabo las investigaciones. En su comunicado oficial se puede leer, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los Consulados Generales en México, en Atlanta y El Paso, dan seguimiento a las presuntas violaciones de derechos humanos en los centros de detención migratorio ahora. Ya se vislumbra un asunto binacional de extremo cuidado, donde varios organismos internacionales ya siguen el caso, según las ONGs promigrantes. Entonces en el caso de México es mucho más fácil reclamar ante Naciones Unidas. Ana, por ejemplo, fue deportada hace unos meses. Ya en México nos cuenta cómo sufrió en carne propia los tratos inhumanos de ICE. Te esposan de las manos, te esposan de las piernas y te tiran tus cosas. Es un trato indigno y yo creo que por eso se queda uno traumado que cuando ves migración. Pero eso no es todo. Otra denuncia advierte que una migrante mexicana había sido agredida sexualmente por vigilantes en un centro de detención en El Paso, Texas, por lo que se ha solicitado un informe sobre el abuso sexual. Mientras, para las autoridades del gobierno fronterizo, el llamado es solo a no cruzar el muro. La recomendación es que no crucen la recomendación, pero es decisión de cada ciudadano, no es decisión de buscar el sueño americano. Debe destacar que miles de mujeres que cruzan Centroamérica y México rumbo a los Estados Unidos solo han encontrado abusos y violaciones en su camino. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Cierre de Edición.